Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Cuando hablamos de iPhone es de lo más común ver opiniones encontradas. Son una marca que es considerada cara para la mayoría de las personas y que ya he hablado mucho de que existen individuos que son capaces de sacar créditos a largo plazo para hacerse de la última versión. Esto sobre todo pasa en Latinoamérica. La obsesión de sacarse una selfie con una manzana mordida los consume y acaban haciendo un mal manejo de sus finanzas. Espera, espera, no te alteres. Si tienes un iPhone y te gustan y tienes dinero para gastártelo en eso o simplemente estás siguiendo la regla de que cada quien hace lo que le da la gana con su dinero, con su morralla o con su varo, está bien. Habiendo dejado en claro esto, derivado del alto precio de los últimos modelos de estos smartphones existe un mercado de segunda mano bastante atractivo para los que no les alcanza para comprar la última versión o no quieren hacerlo, pero aún así buscan tener un celular manzanoso. Es como los memes de ya salió el iPhone 14, con eso bajará de precio el 13 y ya podré comprarme el 11. La cosa es que estos celulares no se devaluan tanto por su alta demanda, actualizaciones, ecosistema e incluso hasta por moda que dependiendo de la región puede jugar un papel importante. Increíble que Apple domine los celulares de segunda mano, esto seguro los tiene muy contentos. Pues no, esto en realidad le parte las bolas a la manzana mordida. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente extraño y contradictorio a lo que cualquier marca quisiera que es vender? Simple. La popularidad de los celulares usados y reacondicionados se debe a que siempre ha sido la opción de quienes no quieren gastar en un celular nuevo, pero el detalle es que para Apple estos dispositivos representan pérdidas para ellos. Exactamente, así como lo escuchas, cada iPhone reacondicionado o usado que se vende es un iPhone nuevo que no vendieron. Y esto se debe a múltiples factores, pero principalmente a los precios que suelen ser muy elevados para la mayor parte de la población. Según Counterpoint, uno de cada dos celulares usados que son vendidos es iPhone, aunque la firma de investigación de mercado no asegura que esto tenga una relación directa con que se vendan menos celulares de la manzana nuevos. Pero Apple no está tan seguro y cree que esto influye significativamente a la baja en sus ventas. Ellos tienen otros datos, al parecer. En mercados como Latam e India, son particularmente atractivos los equipos reacondicionados y hay empresas bastante interesadas en conseguir y reparar equipos para ponerlos en circulación nuevamente. La seriedad de estas compañías y calidad de estos productos varía mucho, pero en general la gente pone su confianza en los dispositivos usados y es algo que parece no tener freno. Teléfonos que suelen estar en condiciones aceptables y bastante funcionales para el día a día, todo sin gastar una fortuna. Como te das cuenta, la manzana mordida responsabiliza a los que venden sus equipos reacondicionados de las pérdidas que tienen y de la baja en sus ventas de sus lanzamientos más recientes. Están seguros que si esto no pasara, más personas les comprarían un celular nuevo. Cabe recordar que Apple vende en su sitio web teléfonos reacondicionados por ellos mismos y argumenta que solo los equipos de segunda que ellos tienen están certificados y garantizados, sin modificaciones que comprometan la seguridad y usando componentes originales, lo que no pueden asegurar de los otros vendedores. Además de que dicen que pueden dañar la percepción de su marca por no tener los altos estándares de calidad que ellos manejan. Como lo puedes notar, la manzana mordida la he encontrado muchos peros a la adquisición de cualquier producto que no les compres directamente. Sencillamente no les gusta. Es como si los fabricantes de automóviles se molestaran porque existen muchos vehículos de su marca en circulación, pero la mayoría son usados. No tiene sentido. Yo creo que Apple debería ver que gracias a esto sus equipos mantienen la popularidad de la que tanto se jactan y llegan a más sectores de la población. Culpar a quienes venden y quieren un iPhone usado me parece absurdo. Si ellos fueran más accesibles con sus precios, otra cosa sería. Quizá venderían más, pero se perdería la sensación de exclusividad que muchas personas tienen cuando compran un celular de estos. No se puede tener todo. Lo que sí es que el hecho de que existan en circulación modelos pasados con buen precio de reventa debería decirles que la percepción de sus equipos es buena y no deberían estar llorando por eso. ¿Van a culpar al mundo de que venden todo recaro y por eso no venden lo que quieren vender? No jodan. ¿Tú crees que realmente Apple pierde con estas ventas de segunda o solo quieren tener el control de todo y eso no se puede? Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal!